Las ballenas son criaturas magníficas y hermosas, pero pueden volverse peligrosas si se acercan demasiado. Este es el top de los 7 mejores videos de ballenas vs barcos. Número 7. Orcas persiguen a barco. Este incidente sucedió en México. Esta pareja de fotógrafos que celebraba su vigésimo aniversario vistió una primera orca. Minutos después notaron como el grupo completo de ballenas comenzaban a perseguirlos. Para que te des una idea, las orcas pueden nadar hasta una velocidad de 56 km por hora, por lo que fácilmente pueden perseguir una lancha motor. Número 6. Orca atacando bote. Aquí vemos lo que le hubiera pasado el bote del video anterior si hubiese sido alcanzado por las ballenas. Los 3 hombres a bordo de este bote fueron lanzados al mar por la fuerza de la orca. Además, el bote terminó completamente volteado. Número 5. Excursionistas grabando delfines. Este grupo de excursionistas estaba en un bote grabando una enorme manada de delfines. Hasta que de la nada una enorme ballena saltó del agua y golpeó su bote. Número 4. Kayak atacado por orca. Este kayak fue atacado por una orca que le saltó justo encima. Número 6. A pesar del brutal ataque, es increíble que el hombre sobreviviera. Número 3. Ballena salta sobre velero. Esta ballena franca se encontraba nadando por el océano en Sudáfrica. Hasta que, sin darse cuenta, se llevó por delante un velero. La ballena saltó en el momento menos oportuno y terminó cayendo sobre la embarcación, destruyendo todo su mástil junto con la cabina. Número 2. Ballena cae sobre turistas. Esta ballena jorobada sorprendió un bote de turistas y estuvo a solo pocos metros de caerles encima. Número 1. Ballena salta sobre kayak. Aquí vemos a una enorme ballena que cayó sobre un kayak con dos personas en él. Afortunadamente, las personas sobrevivieron sin lesiones. ¡C bypassó! ¡Ah! ¡C Gracias por ver el video.